Vive Colombia Comercialización de combustible hurtado La operación militar Miembros de las autoridades en el área metropolitana de Medellín Van a seguir dando más que Colombiano, 100% patriota Por mi pueblo me pongo las botas Para defender la humanidad Canto, mi nación duele En ella habita, la tengo como terreno santo Aquí suele pasar catástrofes Todos unidos ponemos fe Si caigo me levanto Empuje paisal contra la guerra Musicalmente ante el mundo Esto es lo que más aterra Por explotar terreno Oro negro material convertido en veneno Mueren combatientes Uniformados valientes Causando miles de dolientes Sepultura con banderines y honores Para las madres recuerdos y más dolores La guerra que se vive aquí O en el pueblo iraquí Es igual de cruel Pero en diferente escala En todo caso fue Es si siempre será mala Las palas Ruedan todo tipo de calibres También las de enterrar a cientos de hombres libres Que prefieren vivir Por su causa sufrir Antes que ver surgir Otra orden regir Todos a combatir Es vencer o morir Guerra En todo el terreno Por oro negro el veneno se derramó en el mundo entero Guerra Almas perdidas Almas perdidas Tradiciones y vidas Talibanes suicidas Guerra En todo el terreno En todo el terreno Por oro negro el veneno se derramó en el mundo entero Guerra Almas perdidas Almas perdidas Almas perdidas Tradiciones y vidas Talibanes suicidas Y como hoy era fina la batalla socio Como si es un buen negocio El ocio por el oro negro Se desató en el mundo entero El veneno se derramó Se proclamó Como rey al dios dinero Con criterios del imperio Que nos usa como fregadero La usa De la ambición un culto Esto me repugna Por eso la insulto Absueltos están los ciudadanos Pues el hijo de puta Es aquel que propició la ruta Para generar noticias Que nos aterran Todas dedicadas Al demonio de la guerra Soy de la tierra Del escritor He visto de lejos guerras Como miles en tierra Sus corazones destruyes Y con sus almas No contribuyes A mis hermanos Veo morir Y los que quedan No se ven reír Cuando los niños No debería sufrir Que todo vuelva a subir Yo quiero pan Para el vagabundo Y paz para el mundo Para ti Para mí Para mí Para ser juzgado George Donner Bush Saddam Hussein Pone a personas inocentes Eso está mal hecho Fuertes críticas Pero detengan Él debería haber Dejado más atención No venceremos Pero a largo plazo Nos van a odiar Aún más Él tenía que haber pensado Más en eso Antes de haber declarado La guerra En todo el terreno Por oro Llegó el veneno Se derramó En el mundo entero Guerra Almas perdidas Tradiciones y vidas Talibanes suicidas Guerra Aquí vamos a derrotar A los violentos Nosotros no podemos Ser inferiores a ellos Yo lo dije ayer Y lo refirmo Estoy dispuesta A la verdad A la verdad A la verdad A la verdad Gracias.